hola amigos el día de hoy preparamos locro de zapallo con pollo fácil y rápido a mi estilo como yo lo preparo cortamos el zapallo en cuadritos pequeños para que se cocine más rápido lavamos y reservamos y listo nos disponemos a hacer un refrito de cebolla ajo achiote y agregamos agua y sal al gusto recuerden solo poquita agua porque el zapallo ya tiene su propia agua luego agregamos verdura pueden agregar la verdura de su preferencia o la que más les gusta yo solo agregué alberjas y zanahorias también agregamos el pollo ya cortado en cuadritos y también agregamos papitas en cuadritos movemos y dejamos cocinar por unos minutos más y listo nos quedó riquísimo espero y ustedes también lo preparen porque es muy nutritivo y fácil de hacer servimos acompañamos con arrocito y su ensalada gracias por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao